Esto es para todas las carnitas, a bailar Siempre se va con todos sus amigos, al baile se van a divertir Mira como se mueve sabrosito, el ritmo cachondo lo sabe bailar Siempre se eleve en todos los bailes, con todos los muchachos bailará Mira como se mueve la buena Carla, con el ritmo que la hace vibrar Mira como menea su cintura, sus caderas se parecen quebrar Mira como se mueve la buena Carla, con el ritmo que la hace vibrar Mira como menea su cintura, sus caderas se parecen quebrar Siempre baila con banda Sarape, es muy coqueta siempre es así Siempre se va con todos sus amigos, al baile se van a divertir ¡Hey! 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 ¡Gracias!